Bueno, continuamos. Fíjese que de acuerdo con los reportes de la Secretaría de Protección Civil que indican que el Frente Frío Nº 10 ya dejó la entidad, la Secretaría de Educación de Veracruz informa que este miércoles 14 de noviembre se reanudan con normalidad las clases en todos los niveles educativos del Estado. La masa de aire frío que arrastra este sistema propiciará bajas temperaturas por lo que se recomienda a la población estudiantil, y bueno, vamos a todos a brigarse.